Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. En el departamento de arriba donde vive, y no te digo que entró un carro gris, entró un carro gris, entonces le gritaban a las muchachas, entonces se salió el carro, se volvió a meter, entonces el muchachito les decía, váyanse por la puerta de allá porque en el edificio está una puerta, porque está el caminito así que está el piso, por ahí hay una puertecita, no por donde están los carros. Mucha inseguridad, eso es muy importante ahorita, nos importa todo lo que pueda pasar en la colonia, en nuestros barrios, pero en la seguridad, en nuestro departamento. ¿Cómo ve la atención de los funcionarios que vinieron a platicar con ustedes? ¿Cómo ve esa acción? Todo bien, atentos, pues acaban de parar, comenzamos, pero pues nosotros ya estamos hasta arriba, porque tenemos un hecho de mi opalar. Sabemos que van empezando y que están agarrando los puestos, pero también necesitamos seguridad. Yo creo que la problemática, si todos opinamos, si todos damos nuestra inversión, va a ser muy similar. Porque yo creo que es un gran cansancio de parte de ustedes, de nosotros, porque también soy ciudadano, que aquí es aquí también, y lo que hemos estado viendo es que con el transcurso de los años, la seguridad que teníamos, la seguridad que teníamos, la seguridad que teníamos, la que gozábamos, que podíamos inclusive estar en la puerta abierta y la volvíamos portando en la plaza, de hecho ya se terminó. Por esta ya vivimos mucho miedo. Y esto no es algo que se empezó hace tanto tiempo, no, lorsque nos hacibles veces, o sea, o comfy. Esto se ha venido generando una descomposición del comportamiento de la sociedad hasta ahora, generando el paso del conflicto. Y le hemos dado varios problemas en la ciudad. Charol Premier, 642-120-1048